Hoy es martes 26 de julio del año 2019. Hoy es 22. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi papá, con mi mamá, con mi novio y mis dos hijos. ¿Sabes que los dos hijos no son hijos de tu novio? Sí, sí, sí. No, no, porque usted me dijo, vivo con mi papá, mi novio y mis dos hijos. Bueno, nuestros dos hijos. Ah, eso sí. Ojo con eso. Listo, sí, señor. ¿Cómo llama tu novio? Camilo. ¿Y qué están esperando para ser pareja? ¿Ya tienen dos hijos? ¿Por qué todavía a esta altura está diciendo que con mi novio? Eh, porque él no se quiere casar. Ay, es que no tiene por qué casarse, pero es pareja. Ya tienen dos hijos, ya tienen dos hijos, ya tienen una sociedad conyugal. Ok. ¿A quién no le gustan los curas que hagan así y echen agua y...? No, a mí tampoco me gustan. No, a mí tampoco me gustan. Listo. ¿Cómo se llama los dos hijos? Salvador y Matías Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ay, mi mal genio Ah, es suyo Es el mal genio suyo que usted se atreve a decir Mi mal genio Bueno, el mal genio Ah, eso sí Ay, pobre Camilo Y pobre Salvador y Matías Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, pues Quiero cambiar, es más el mal genio Porque vivo mal genio Todo me estresa Todo me estresa El desorden Me estresa No hacer las cosas Al tiempo que yo digo Me estresa El desorden No hacer las cosas Cuando yo digo Estoy escribiendo Estoy escribiendo Sí, señor Que me molesten mucho Me estresa Que me molesten Listo, ¿qué más? Me comentaron Me comentaron que te podía decir Que desde que tuve los niños Me duelen muchísimo las rodillas Lo quitamos O lo dejamos Sí Dejamos Ah, lo dejamos Yo pensé que lo quería quitar No, ya Que quitar el dolor Ah, eso Me hizo asustar Listo ¿Qué más vas a quitar hoy? Subir un poco la autoestima Apenas un poquito Y porque un poquito Puyéndolo ha sido bastante Subir la autoestima Ser más segura de mi miedo Listo ¿Qué más? Todavía no supero la muerte Murió mi abuelito Murió mi abuelito ¿Cómo se llama? Don Reyes ¿Le decían así? Don Reyes Sí, pero el nombre Era Reyes Pero los nietos Le decían Don Reyes Sí Listo Es el papá ¿Es el papá de quién? De mi papá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero saber Cómo está mi hermana Y es que se fue Para Estados Unidos ¿Qué le pasó? No Está muerta Murió mi hermana ¿Cómo se llama? Pilar Listo Listo ¿Qué más? No, no sería nada más Es como lo más Hay tristezas además de las que me dijiste Dime Hay más tristezas además de las que dijiste Hay otras tristezas No, pues Hay miedos Sí, miedo Salir al campo laboral Digamos que hasta ahora estoy empezando Entonces Me da como miedo lanzarme Listo Hay culpas Remordimientos De cómo trato a mis hijos a veces Trato mal a mis hijos a veces Eso sí que cambiarlo Sí Listo Entonces vamos a comenzar Hago una pausa en la película Un corte Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento De tu vida Niña o grande Niña Estoy niña ¿Y qué estás haciendo? Estoy jugando con mi abuelito Me estoy jugando con mi abuelito Pero él ya estaba muerto ¿Muerto? Lo que se murió fue el costal de huesos Que él tenía Porque usted Yo Su mamá Y el abuelito Tenemos un costal de huesos Pues tú y yo somos espíritus Y el abuelito es espíritu Lo que murió fue el costal de huesos El abuelito no ha muerto Pregúntale mentalmente Que si él está muerto Abuelito Estás muerto Y él responde en tu mente ¿Qué te dijo? Que no Exacto No está muerto Es que lo que murió fue el costal Ya le puedes decir a tu abuelito Todo lo que le quieras decir Mientras le dices algo Yo le voy a hacer al abuelito Dos preguntas que acostumbro Don Reyes ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que eras fea o linda Linda Bien Don Reyes ¿Su nieta es inteligente o muy tonta? Inteligente Eso abuelo Dígaselo Porque hay que subirle la autoestima Hoy bien alto a su nieta Pero lo más alto que pueda Don Reyes Don Reyes Hay algo que su nieta linda Inteligente quiere cambiar hoy No quiere volver a tener Ese mal genio que tenía A partir de hoy Su nieta quiere tener un genio Mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Porque Aladino tenía muy buen genio Era espectacular Pero él lo guardaba en una lámpara No Su nieta quiere tener uno mejor que ese Y en el corazón ¿Cuál era la causa Para que su nieta linda Inteligente Tuviera mal genio? ¿A quién se lo sacó? A la familia de él Ah Pues abuelito Hay que quitarle a su nieta Entonces imagina Bien linda Bien inteligente Pero como el genio Eso no rima Eso no cuadra Póngale uno mejor que el de Aladino Retírele ese diablo Que tenía como genio ¿Cuál buen genio va a ser Si era un diablo? Que no lo podían ni tocar No le podían ni hablar No, no, saquenle ese diablo Y póngale un genio mejor Que el de la lámpara Aladino Alegre Sonriente Paciente Comprensiva Cariñosa Sexy Sensual Romántica Entonces don Reyes Póngale el mejor Eso Así sonriente Ese está quedando muy bien Don Reyes No importa que entren llamadas Don Reyes Don Reyes Sígale cambiando ese genio A su nieta linda No importa que repique ¿Cómo va don Reyes? ¿Cómo va don Reyes? Bien Espectacular Súper Esos 65 años Que le faltan Todavía a su nieta linda Van a ser espectaculares Abuelo ¿Y qué opina usted De sus bisnietos De Salvador y Matías? Que son lo más hermoso Son lo más hermoso Pues dígales eso a su nieta Para que ella saque pecho Para que ella se sienta orgullosa ¿Cómo va don Reyes? ¿Ya le puso el genio mejor De toda Colombia? Bueno vamos al punto siguiente Anteriormente todo me estresaba Le explico don Reyes Que significa estresaba Estresaba es una derivación del tres Hoy tengo estrés Dice la gente Oye Rubén ¿Tú qué tienes? Tengo estrés Oye Marta ¿Tú qué tienes? Yo también tengo estrés Y a mucha gente En Colombia Don Reyes Le digo Por decirles que tiene el tres Y tener el tres Y ponerlo en acción Eso se denomina Estar estresado Don Reyes Cuando usted y yo Éramos niños Éramos jóvenes ¿Cuándo escuchamos Hablar del tal tres? Nunca O uno estaba triste O uno estaba con miedo O estaba enojado Pero el tres Eso no existía No, ya En la juventud de su nieta Linda Ya les dio Por ponerle el tres a todo Oiga Tengo tanto trabajo Que tengo estrés Tengo tanto miedo Que tengo estrés Tengo tanto Que tengo estrés Entonces ¿Qué hacemos abuelo con eso? ¿Le quitas ese tres A tu nieta linda O se lo dejas? Hay que quitarse el abuelo ¿Qué había desorden? El tres Que no hacían las cosas Cuando ella decía El tres Que la molestaban El tres Póngale un cinco Don Reyes El cinco es el número De la naturaleza Cinco dos en las manos Cinco dos en los pies Cinco continentes En el planeta Cinco vocales En el alfabeto Cinco sentidos En el cuerpo humano Cinco letras La palabra Laura Cinco letras La palabra éxito Ganar Reyes Cinco Por donde uno busca Está el cinco No sé A la juventud Porque le dio por poner El tres Entonces quítale Ese tres A su nieta linda Y si quiere don Reyes Le pone un cinco Es que incluso En el colegio Cuando uno se portaba bien Cuando uno Hacía todos los deberes Todas las tareas La profe le ponía cinco Y uno se ponía feliz Con ese cinco Uno póngale un chico Bien bonito A su nieta linda Inteligente ¿Cómo está quedando? Súper 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 Póngale un genio Tolerante Alegre Feliz Festiva Positiva Sexy Romántica Póngala bien sensual Don Reyes Para eso es bonita Para eso es inteligente ¿Qué hay desorden? Pues en el desorden Uno ve en la naturaleza Vaya una selva A ver si los árboles Están alineados Si los cocodrilos No están en fila No, todo está puesto Así de como al azar Y esa selva es bonita Si no fuera por el desorden No existiría la teoría del caos ¿Qué es el caos? Un desorden molecular Y la otra cosa abuelo ¿Por qué los demás Tienen que hacer las cosas Cuando ella diga? Porque no hacemos al contrario Que ella haga las cosas Cuando los demás digan A ver si le gusta No, estamos en una democracia Abuelo ¿Cómo está quedando? Bien Espectacular Súper Cuando has terminado abuelo De darle paz Tranquilidad Armonía interior Felicidad Sensualidad Me dices Ahora abuelo Tu nieta linda Inteligente Tenía dolor en las rodillas ¿Qué estaba cargando? ¿Qué estaba somatizando? Y le estaba causando eso Por el peso de los niños En el embarazo Listo Abuelo, ya los niños no están Ya le puedes quitar Ese dolor remanente De un suceso Que ya no existe Entonces abuelo Retírale lo que haya que retirar Úne lo que haya que unir Aplícale el bálsamo mágico Sanador en las rodillas Que queden más embalsamadas Que rodillas de faraón Ya no lo está cargando Entonces ajustale Ese abuelo Embalsamale bien las rodillas Retira todo lo que haya que retirar Y armoniza las energías Que haya que armonizar Meses cuando vuelo Deví POLLY H beetides ESTUa ¡Viva! Depie Depie Bien, punto siguiente abuelo, tu nieta linda, inteligente y quiere tener una autoestima más alta que el Cerro Montserrat, pero más alta, háblale a tu nieta linda de todas las cualidades que ella tiene, lo guerrera que ha sido, lo campeona, lo luchadora, y ponle bien alto la autoestima. Hemos dicho que visto el Cerro Montserrat desde lo alto de la autoestima de tu nieta, el Cerro Montserrat se le da por allá lejos, lejos. ¿Veces cuánto? Laurita, ¿qué te está diciendo el abuelo que te emociona? Que no te he afectado porque el cuerpo no me quedó igual que antes, que todos somos diferentes, y que veo que en tal cual estoy. Eso, aplausos para el abuelo. Que a partir de hoy sientas orgullo de ser mamá. ¿Cuántas han intentado y no han podido? Co-creadora de la humanidad, eso eres ya. Co-creaste parte de la humanidad. Toda una rama de descendencia. Dentro de 37, 327 años, habrá 613 descendientes tuyos. Y tú fuiste co-creadora de esa rama de la humanidad. ¿Qué te pasa? Ahora observa en un espejo virtual, tu imagen, preferiblemente desnuda, y dime cómo te parece. Mírala bien. Linda. Exacto, eso es lo que en Italia llamaban una dona. Y si estaba así acostada en un sillón, era una dona inmóvil. Toda una matrona. Toda una co-creadora de la humanidad. En Italia tenían la dona inmóvil porque estaba así recostada en un sillón muy cómoda. Aquí en Colombia tenemos la dona móvil. ¿Y tú sabes quién es? No. Abuelo, dile a tu nieta quién es la dona móvil más linda de Colombia. No. ¿Qué tal? Exacto. ¿Entonces vas a sacar pecho a partir de hoy? Sí. Maravilloso, súper. Toda esa capilla. Abuelo, punto siguiente. Pero este punto tiene que ver con el anterior. A partir de hoy quiero ser la más segura de mí misma, de todas las mismas. Ese punto va enlazado con el anterior. Entonces dale mucha seguridad a tu nieta. punto siguiente. Tenía temor de salir al campo laboral. ¿Se lo retiras? Sí ¿Todo o le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo? Todo, todo, fuera con eso ¿Qué cuento llaveritos? ¿Qué cuento llaveritos? ¿Qué cuento llaveritos? ¿Listo, abuelo? Sí Punto siguiente Camilo ¿Qué consejo le das a tu nieta linda con respecto a Camilo? Que lo valore mucho Quiero lo mucho Que lo valore Valóralo Pues graba eso en la mente y en el corazón a tu nieta linda Y último punto, abuelo Tiene que ver con tus dos bisnietos Tu nieta linda e inteligente A veces Ocasionalmente Los trataba mal A partir de hoy ¿Cómo va a ser esa abuela? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser esa abuela? Puedes ir al baño Ese será ya el último llanto por tus bisnietos A partir de hoy, tu nieta los va a tratar con amor, con cariño, con abrazos Te quiero mucho, eres muy inteligente, tú eres capaz, lo vas a lograr Tú puedes, vamos, adelante A partir de hoy van a ser todas palabras de motivación, de incentivación, positivas ¿Listo abuelo? Sí Abuelo, hazle una última revisión a tu nieta linda e inteligente A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar Que sea un poco más sociable Un poco lo que sea sociable Ese abuelo, estamos de acuerdo Yo te iba a decir ya lo mismo Que sea más sociable A partir de hoy Entonces socialízala Ponla más extrovertida a partir de hoy Que no le pena nada Estamos de acuerdo abuelo Ella no es menos que nadie Tampoco es más que nadie Todos somos espíritus Controlando un costal de huesos Que se dedique más tiempo a ella También estamos de acuerdo abuelo ¿Qué más abuelo? Abuelo, tu nieta Pilar está por ahí contigo Búscala, pásala para que Laura la salude Laura saluda a Pilar ¿Qué más abuelo? ¿Qué más abuelo? Pilar simplemente se fue primero que tú Porque usted también se va a ir Usted no se va a quedar aquí Aquí no dejan a nadie Pilar, mientras tu hermanita se tranquiliza Te hago las mismas dos preguntas que le hice a tu abuelo ¿Tu hermanita Laura es fea o es linda? Demasiado linda Demasiado linda Entonces dígaselo para que ella saque pecho ¿Y es inteligente o tonta? Entonces dígaselo también Que saque pecho Aureli si saca tanto pecho que tiene que cambiar el brasier, el sostén Que lo cambie El problema no es de ella, el problema es del sostén Muy chiquito No, que saque pecho Con orgullo Pilar, ¿qué le quieres decir a tu hermanita? Que no se preocupe que yo estoy bien ¿Le quieres enviar un abrazo cariñoso, bien poderoso, de oso menos? Anda, abraza a tu hermanita ¿Qué le quieres decir a tu hermanita? Tú 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 ¿Qué más le quiere decir Pilar? Que me protege mucho a mis papas Pilar, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Tres O sea, que quedan dos No, o sea, quedan Kevin y Laura Y yo Listo, por eso, eras tú, Laura y Kevin Ah, bueno, Kevin, ¿y Laurita se encargan de tus padres? ¿Qué le quiere mandar decir a Kevin? Te lo quiero mucho ¿Y a tu papá y tu mamá qué le quiere decir? ¿Qué le pasa, Pilar? Listo Oye, Pilar, ¿qué fue lo que le sucedió a tu cuerpo? ¿Tú te fuiste de repente o por alguna enfermedad? En el nacimiento Ya ¿En el nacimiento de quién, Pilar? En mi nacimiento Ah, o sea, que tú moriste, tu cuerpo murió bebé Y tú venías primero que Laura O fue después Primero que Laura y que Kevin O sea, que tú eras la mayor ¿Y qué misión viste a cumplir que fue tan corta? ¿Qué venías a enseñar a la familia? El amor y la unión Venías a enseñar el amor y la unión ¿Y lo lograste? Sí Bien Pilar ¿Qué mensaje le quisieras enviar a la gente Que esté escuchando este video? ¿Qué mensaje le quisieras? Es una guerrera Que cuide bien a mis sobrinos Listo ¿Y lo va a hacer? Y a mi papá Listo Y a la demás gente posible que mire el video ¿Qué mensaje universal le quieres dar? Que se quieran todos Que se quieran todos Que lo critiquen Que amen la naturaleza Ahí estamos de acuerdo Pilar Porque estamos acabando con ella Y estamos acabando a pasos agigantados Hemos dicho En 50 generaciones Ya no van a Ver Todo eso que ahora tenemos Eso va a desaparecer Si no cambiamos a tiempo de mentalidad Esta generación ha destruido más la naturaleza Que todas las generaciones anteriores juntas Hemos dicho Esta generación Ha sido peor para la naturaleza Que el COVID Para el ser humano ¿Qué otro mensaje le quieres dar Pilar? Que se gocen la vida Que disfruten la vida En alguna vida anterior Alguna vida pasada Laura y tú Estuvieron vinculadas ¿De alguna manera? ¿Se conocieron? Esta es la primera vida Que les tocaba juntas Y en el futuro ¿Van a volverse A encontrar En otras vidas? Sí Muy bien Pues dile todo eso a tu hermanita Para que ella esté tranquila Y ahora Examina a tu hermanita Completamente Desde los pies hasta la cabeza A ver si Laurita Necesita algo más Sol para cambiar No ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a lauriza tu pilar o usted don reyes despertarla bien feliz bien contenta bien alegre bien optimista con esa autoestima bien 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 alta pilar bueno entonces don reyes me despido porque ya pilar va a proceder a despertar a su nieta la par del universo la acompañe siempre bueno pilar ya puedes proceder a despertar a tu hermanita hola hola estaba lloviendo mucho por allá que tienes los ojos tan mojados un poco qué sensación tienes de felicidad la más feliz de colombia así va a ser siente tus rodillas y dime cómo están pues en este momento no están doliendo ya se quitó ya se fue la verdad sí sentí como una presión de las rodillas hasta los pies lo sentí bueno que más notas diferente no sé mi entorno cómo siente el sostén te está apretando mucho no 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 y la autoestima cómo la sientes bien bien yo tomo café mientras usted se expresa qué más sientes no se siente rara esta parte de la cabeza no sé a qué se deba pero agradable sí o sea no es no es un dolor de insoportable no sino como como de relajación como se hubieran movido cosas allá exacto pues sí esta experiencia permites compartirla con otras personas felices como tú sí señor bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender la grabación paro aquí paro aquí ¡Gracias!